Los que confían en Jehová Son como los montes que no se moderan En el fuego no se quemarán Caminarán y no se cansarán Así que no temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Y te sosteneré con mi diestra victoriosa Te fortaleceré y te ayudaré Los que confían en Jehová Renuevan sus fuerzas como águilas En la tormenta miedo no tendrán Bajo sus alas se refugiarán Así que no temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Y te sosteneré con mi diestra victoriosa Te fortaleceré y me ayudaré Así que no temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Y te sosteneré con mi diestra victoriosa Te fortaleceré y me ayudaré Yo sé los planes que tengo contigo son de bien Seré tu refugio y abrigo Yo sé los planes que tengo contigo son de bien Seré tu refugio y abrigo Yo sé los planes que tengo contigo son de bien Seré tu refugio y abrigo Yo sé los planes que tengo contigo son de bien Seré tu refugio y abrigo Así que no temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Y te sosteneré con mi diestra victoriosa Y te sosteneré con mi diestra victoriosa Y te sosteneré con mi diestra victoriosa Te fortaleceré y te ayudaré Así que no temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Te sosteneré con mi diestra victoriosa Te sosteneré con mi diestra victoriosa Te fortaleceré y te ayudaré No te ame